Nosotros hemos hecho una valoración inicial de todos los daños que ha supuesto la DANA en Toledo y está en torno a cuatro millones y medio de euros. Eso sí digo valoración inicial, porque luego seguramente vayan saliendo más problemas, sobre todo en el asfaltado o en las zonas, en las calzadas, a la hora de llevar a cabo, sobre todo cuando pasa el tiempo y el frío también hace que se dilate, no sé, que se contraigan. En este caso, que se contraigan. Las zonas más afectadas en Toledo han sido tres. Una, la senda, la senda ecológica, que vamos abriéndola por tramos poco a poco y que ya el ayuntamiento tiene, con fondos europeos, está terminando de hacer un proyecto importante para la adecuación y la mejora de la senda. Esto iba mucho antes de que pasara la DANA, por tanto, ahora también es mucho más justificado, sobre todo porque hay una parte que va desde el Puente San Martín a la zona del Diamantista, que es la más afectada de todas. La segunda zona, el barrio de Azucaica, donde el otro día tuvimos la posibilidad de estar con la vicepresidenta tercera del Gobierno para llegar a soluciones que no se han tomado en décadas en ese barrio, el Paseo de la Rosa y el Casco Histórico.